Y para los que están en crecimiento también llegan oportunidades. Las micro y pequeñas empresas podrían estar protegidas con la creación de una ley que les brindaría garantías. Meli Daraniva nos explica. Crear un marco legal para las micro y pequeñas empresas ha llevado a estos empresarios a plantear sus necesidades. Financiamientos más blandos para poder nosotros tener capital de trabajo, un tipo de capital semilla para poder ser sustentable en los proyectos que uno tiene como empresa. El gobierno reconoce esta situación y sabe que es importante la consulta, que incluya las dificultades legales que estos enfrentan en la oferta de sus productos o servicios. La ley actual, la universal tal como está, le plantea las mismas exigencias de todo tipo, a las micro, pequeñitas y a las grandotas. Entonces es difícil, imagínense ustedes, como poner a competir un bebé con un adulto. No es posible eso. Entonces hay que generar condiciones equitativas. La creación de esta ley pretende estimular a los empresarios en su organización y productividad. Nuestra expectativa es que esto lo conozca la Presidencia de la República ya en su contenido final, para que, ojalá, en el mes de septiembre, octubre, se esté presentando un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Uno de los grandes compromisos de este anteproyecto de ley es incentivar la participación de las pymes en los mercados internos y externos, y que, a su vez, éstas puedan ofertar estos insumos a las instituciones gubernamentales sin mayor problema legal. Más del 98% de los establecimientos comerciales están constituidos por la pequeña y microempresa, y es a este sector que favorecerá esta ley, con el fin de restablecer la economía salvadoreña. Melidara Anima, Telenoticias 21.